No son para uso sanitario, son como una barrera de protección adicional. Es tela de algodón de doble capa a la que se le rocía con un producto impermeabilizante y que se puede lavar muy fácil en casa porque usas una parte de lejía y nueve de agua, metes durante cinco minutos la mascarilla, la enjuagas y la dejas secar y al día siguiente la puedes volver a reutilizar en cuanto se seque. Con lo cual el gasto y el uso siempre es muy inferior a las desechables que tienen una rotación muy alta. Claro, el hecho de que sea lavable, si tienes tres mascarillas para un uso, sales a la calle, la usas, la lavas, con tres o cuatro mascarillas podrías llevar adelante un día de alguien que tenga que estar en la calle por algún motivo. Y con esta facilidad y si seguimos aumentando la cantidad, son unos materiales que aguantarían bien el uso durante. Es un nate de algodón, lo cual te permite llevarla mucho tiempo siendo relativamente cómodo y eso es lo que hemos buscado principalmente.